Se te mira en los ojos Paso el tiempo, no estás feliz con él Tienes ganas que te ero Nadie te da como siempre yo te di Eso mami te lo juro Y no lo dudo Que ese corazón está puesta pa' mí Dime si te cansaste, mami, con esperarte Que yo me dé la vuelta pa' verte de nuevo Mami, la vida sin flecha ya nos cambió Como tú y yo, amor por odio Dime si tú piensas en nosotros dos Y yo que fallé en amarte otra vez Periodica de ayer, lo botaste Y en aquella usted tenía, no me mates El tiempo pasa, no lo gastes Dime que tengo que hacer pa' amararte Y si te veo suelta, solita Cuando trago en la mano pa' las migas Una belleza bendecida Cuando paso a búscate no me digas, eh Te vas a ir con él, otra noche Dime si te cansaste, mami, con esperarte Que yo me dé la vuelta pa' verte de nuevo Mami, la vida sin flecha ya nos cambió Como tú y yo, amor por odio Dime si tú piensas en nosotros dos Fui yo que fallé en amarte otra vez Mami, la vida sin flecha ya nos cambió Como tú y yo, amor por odio Que yo me dé la vuelta pa' marti Y yo, amor por odio